¡Hola amigos de Monkey Island! Hoy os traigo una mano que creo que puede hacer las delicias de todo el mundo. Es ciertamente una de las manos menos ortodoxas que hemos visto en el programa y hemos visto bastante fantasía aquí. Pero creo que merece ser comentada, esto es un poco como, estoy casi haciendo una campaña para la DGT. Aquí vemos un accidente de tráfico en directo, de lo que pasa cuando no tomas precauciones, un poco las consecuencias que esto puede acabar teniendo. Vamos a la mano. Las situaciones en el heads up del Poker Kings de Tallinn de este año. Ya en el heads up, o sea que no hay coste de confrontación, es una mano de cash. Y además están los dos jugadores básicamente con el mismo stack, que ni siquiera es muy probable que haya ese nivel de igualdad. Ya en el heads up, mismo stack, 34-35 ciegas, stacks medios voy a decir, para un torneo no son exageradamente cortos, pero bueno, relativamente de un tamaño medio. Y la mano empieza con la apertura de ciega pequeña de 3-2 suited. Diría que estándar abre min-rise. Quizás sin coste de confrontación se podría abrir un pelín más grande, pero con el stack que tienen tampoco. No sé, ya no voy a poner exquisito si lo es re ideal y dependería de cómo juega tu oponente. Es 2-2 o 2-1. La diferencia va a ser mínima. Y la defensa, que es estándar preflop, con J-10 off. J-10 off es una de estas manos que va a defender siempre. Para el 3-bet es demasiado débil y además fuera de posición tampoco se juegue maravillosamente. Si quisiera tener algún J-10 off el 3-bet probablemente sería en la suite. En fin, poco que decir del call. El flop es Dama 9-4 Rainbow, que es una mesa de un impacto medio. Teniendo en cuenta lo amplios que son los rangos, en primer lugar de apertura y luego el de defensa, que tiene que ser muy amplio, claro. Es una mesa en la que no impactan tantísimas manos como sucede en otros spots. Porque la mesa no deja de ser Rainbow y el 4 está sustancialmente por debajo del 9. O sea, no hay conectividad entre el 9 y el 4. En manos como 7-6, 7-5, 8-6, etc. Ya hay un gap lo bastante grande como para que bastantes de esas manos no impacten. Y además hay menos backdoor equity de escalera con una de esas cartas bajas. Obviamente las Broadways todas tienen algo. Todas tienen pareja o proyecto. Pero teniendo en cuenta que un porcentaje más sustancial de las Broadways que en otros escenarios puede hacer 3-bet aquí. Y especialmente con 30 blinds. Y que incluso así no son un porcentaje tan grande del rango como en otras situaciones en las que podemos estar acostumbrados a jugar. Respecto a esto, que es un heads up. La ciega pequeña, Johan, decide apostar. Él tiene aquí el doble backdoor. Y su mano es una de las mejores para empezar a farolear. Para empezar tiene literalmente la peor mano posible al Shodon ahora mismo. Tiene 3 high. No es fácil. Tiene literalmente la mano más débil al Shodon. Con lo cual recupera 0 al Shodon si no mejora su mano. Y además tiene el doble backdoor. Con lo cual es que es una candidata clara para empezar a convertirse en farol. Suponiendo que ha flopeado con el JDI es la open-ended. Este es un flop que le impacta bastante o que le impacta razonablemente. Y la primera decisión que tiene que tomar después de la apuesta de continuación. Que es en torno a un tercio. Es si quiere jugar la pasiva o agresiva. Aquí las dos líneas son opciones posibles. Pero no me desagrada el raise del flop con este stack. Ya que al final estás relativamente corto. Es verdad que el push tiene algo de coste. Pero tú tienes la opción de pushar el turn muy rentable cuando él solo paga. Y vas a tener mucho fall de cut en el flop. Como digo, ambas... Y ya dependería mucho para mí de las tendencias. De lo que esté haciendo el oponente. Si creo que bluffea además en turn me esperaría para pushar el turn. Si creo que es pasivo, muy pasivo. Puedo pagar el flop para en función del tamaño incluso llegar a abandonar el turn. Si lo percibo muy pasivo. Aunque en un headshot esto no es muy probable. Eso podría llegar a hacerlo con una good shot más veces que con la open-ended. Incluso pagar si me dan esos descendentes y chifoldear ribes. Si es un rival muy pasivo. Si no, obviamente cuando lo completamos, quiero decir. Y bueno, aquí Hermo en Big Blend opta por pagar. Como digo, la mano hasta el turn creo que entraría toda la línea dentro de lo razonable. Con la posibilidad de hacer algunas subidas en el flop. El turn es un, diría, ladrigo total de las cartas para ladrigos de la baraja. Porque ni siquiera abre proyecto de color. Es el 7 de diamante. No completa nada. Supongo que como todas las cartas pueden dar algún combo de dobles. Al final, cuando los rangos son tan amplios, todo da algún combo de dobles. Pero más o menos por un estilo a los otros rangos. Y aquí es donde empieza la fantasía. Y el jugador de ciego grande decide apostar de cara. Lo que típicamente llamamos un dunk bet. Claro, esta secuencia no tiene... Además, es relativamente pequeño. Porque en el bote que tiene 2 millones se pone un tercio. O un dunk de un tercio. Esta es una línea extremadamente misteriosa. Si tienes una mano que quiere donkear por valor en un turn tan seco, típicamente, si quieres coger una línea agresiva, podrías jugar Rise en el flop y más con estos stacks. Con lo cual, lo que está representando no tiene mucho sentido. Es que no tengo muy claro qué historia estás queriendo contar aquí. Si tuvieses una mano como, voy a decir, dama 7, que perfectamente está pre-flop y paga el flop. ¿Qué va a hacer en el flop? Pues haces check-all el flop con la top base, lógicamente. ¿Por qué querrías donkear este turn? Bloqueando además tanto valor y no bloqueando faroles del oponente. Típicamente, puedes querer jugar check-all o check-rise. Digamos, check-rise o check-all, según las tendencias que pueda tener tu rival. Es muy extraño este dunk y no entiendo qué es lo que pretende. Y un poco, aquí su oponente tiene la peor mano, literalmente, ahora ya sí, la peor mano de la baraja. Porque, bueno, en cuanto a equity, ya no se le ha abierto ninguno de los backdoors, con lo cual ya tiene 3 high, digamos 2, le llamo overkarts a as high, que si liga, liga quinta pareja, si liga un pet, liga quinta pareja y ya está. 3 high, 0% de ganas del showdown y si no, usted mejora. No existe mano pega y ha conseguido que le raicen con esta en el turn. Y yo cogería la misma línea que su oponente. Lo digo un poco para que entendamos las consecuencias de elegir donkear sin turn. Y son, si este va a ser tu juego, cada vez tienes una top-air sin kicker, donkeando turns, entonces estás extremadamente desprotegido cuando pasas el turn. Y si el rango del oponente es más fuerte que el tuyo, vas a tener que pasar muchos turns. O vas a elegir donkear todos los turns al azar y entonces... Bueno, en fin, aquí su oponente, no entendiendo qué es lo que pasa, elige raisear el turn. Y claro, con el J10 tienes mucho equity y él decide pagar el raise. Entiendo que tiene outs... Bueno, no quiero entrar a valorar ya mucho su línea porque nunca haría este donk, pero él decide pagar. El river dobla el 7. Si el turn era un ladrillo y una carta de bajo impacto, el 7 ya es la carta de menos impacto de la baraja. Probablemente podemos debatir si hay alguna con menos impacto que este 7. Básicamente no sé qué 7 tienes que donke turn y pague, que no fuese dobles. Y si ya tenías dobles, pues ahora tienes menos combos y no ibas a abandonar igual. O sea, es la carta con menos impacto de la baraja. Y entonces, bueno, la línea del river vuelve a ser fantasía en estado puro. Bueno, es que es claro. Y vuelve a donkear el river, vuelve a donkear el river, otra vez muy pequeño, muy pequeño, en torno a... Bueno, el raise es a 2 millones, hay 4, habrá 6 millones, otra vez un tercio. Vale, en torno a un tercio. Aquí se ve que los Bs que se llevan son todos de un tercio. Dejándose detrás del orden de magnitud de 5 millones. O sea, la apuesta son 2 millones, que es un tercio del bote, dejándose detrás 5, ¿no? Y aquí los comentaristas, cuando vamos a la barra en directo, se sorprende mucho de que el jugador con 3-2 suiter decida pushar el river. Y yo es que en su spot no me puedo imaginar haciendo otra cosa. O sea, si me han jugado así, no sé qué mano, se merece mi dinero. Tienes una mano que no puede nunca pagar el river con el 3-2. No bloqueas nada porque no bloqueas ni valor ni... ¿Qué vas a bloquear? Entonces bloqueas a los que hace mucho que no están aquí. Bueno, partiendo de la base de que ninguna mano está aquí, y hemos llegado, lo que digo yo, lo que bloqueas ya importa menos porque no está nada claro lo que es el rango de tu oponente. Pero para mí, en este tipo de secuencias en las que el oponente no representa nada, es rarísimo, rarísimo que el push no esté bien. Esta es una línea que si la coge un rival muy pasivo, podríamos plantearnos elegir abandonar el river, pero es que el motivo por el que puede Kenny contra esos rivales elija abandonar el river es que en el turn hay mucho proyecto disponible y después de nuestra apuesta de continuación y de nuestra rise del turn, un rival muy pasivo típicamente va a elegir acabar o lin ya en turn o hacer rise otra vez en turn, porque se va a ver vulnerable, está fuera de posición y no queda tanto dinero detrás. Y lo normal es que hagan rise, si era un triquismo muy extraño jugado así, lo normal es que hagan rise otra vez en el turn. La línea de pagar y volver a apostar el turn, ya para mí es un misterio cerca de lo inexplicable, es que no sé cuál es la lógica detrás. Y un poco la conclusión a la que quería sacar es que cuando suceden líneas, ¿cómo le llamo? Hay un motivo por el que la gente la gente competente evita coger las líneas no convencionales y cuando suceden estas líneas no convencionales a menudo es correcto hacer adaptaciones un poco bestias, como si le dais el turn con el 3-2 suited o el rise el river con el 3-2 suited, pero que para mí aquí es bastante claro el spot porque es que me cuesta imaginar una sola mano que no sea algo que esté haciendo el random en el rango del jugador que donkea el turn y vuelve a donkear el river. Y un poco para que veáis, esta es una mano que probablemente él tenía que haber ganado el jugador con el J-10. En condiciones normales esta es una mano en la que o bien rise el flop y ya te llevas el bote, no creo que con el 3-3, si haces echar rise en el flop creo que poco va a hacer este oponente aquí, o bien haber pagado el flop, la seguridad en el turn prácticamente seguro hubiera sido check-check con 3-2 suited, no sé, ya lo psicópata que es tu oponente, pero pocas manos peores para barralar el turn ahí ya. Al menos en cuanto a equity, literalmente no existe un hermano con menos equity. Y hubiese podido pasar el river de farol, hubieses ganado el bote, incluso si se te ocurre pasar, al check-check también te lo llevarías. Pero claro, ahora es player, has conseguido costarte, no solo el bote, sino el bote y casi medio stack, en un spot en el que eras masivamente favorito, tenías Outs a Nuts y la mejor mano al Shodan, tu oponente probablemente lo iba a farolear y has conseguido que te farolee. Viendo esta mano, contra oponentes agresivos, podemos ver, podemos llegar a pensar que Don Kear Baloo en algunos spots puede ser interesante y de hecho, me gusta hacer apuestas de ese estilo por valor, pero típicamente la reservo para mesas que impacten un poco más mi rango. Porque el problema que tenemos, al menos contra gente con la que jugamos a menudo, es que si en este tipo de mesas empezamos a Don Kear, digamos, Top Pairs, para inducir Rises, cuando pasemos el turn, contra gente competente y agresiva, que va a estar dispuesta a hacer algunos Rises de farol si no les cuadra, también nos van a ver vertear mucho el turn y ya es que no tenemos ni Top Pairs. Bueno, me despido con esto, pero bueno, que se veis que esta mano me parece ilustrativa de ver las consecuencias de tomar líneas, no sé ni cómo describirla, líneas muy poco coherentes que pueden llevar a gente que esté pensando en lo que haces a hacer adaptaciones extremas con un coste brutal para nosotros. ¡Gracias, o que se está en la próxima! ¡Gracias! Gracias.